Yosmary, a ver, ¿qué haces? Es que estoy intentando alcanzar la sal, pero no puedo. ¿Podrías ayudarme? Vale. ¿Qué haces? Nada, solamente que Yosmary necesitaba la sal y yo la ayudo. Ah, no, ok. Bueno, pues me voy y las veo. ¿Está bien, amor? Ok. Gracias. Bye. Mira, Yosmary, mi amor, Karim, cielo. Yo sé que tú estás un poquito grandecita para yo estar te diciendo estas cosas, pero creo que no está bien que estés vestido de esa manera. Por favor, te lo voy a pedir en serio, de favor. Que te vista con algo más, que te cura, que arriba, algo más caro. ¿Sabes, amor? A ver, ma, tú me... No sé si estoy malinterpretando, pero... ¿Estás queriendo decir o más bien pensar que yo sería capaz de... de pasarme con tu esposo? No, 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 no he dicho eso, pero ya que él está aquí, es bueno que te vista de otra manera, porque en serio, mi amor, no se ve bien. ¿Me entiendes? Bueno, está bien a tomar en cuenta, ya al rato voy y me pongo... ¿Te parece que te vas a pasar? Sí, está bien, espero que sea así. No te preocupes, no. Brandon será completamente mí. Oye, ma, de verdad, quería darte las gracias por haberme permitido estar aquí en tu casa. Sabes que gracias a ti... Bueno, gracias a haberme quedado aquí, estoy más cerca de la universidad y sobre todo más cerca de ti. Mi amor, no me tienes que dar las gracias, por eso saber que eres mi hija, y para mí es un placer tenerte aquí con nosotros. No, y también quería dejarte saber que cuentas con todo nuestro apoyo. Perfecto. Es de verdad que soy muy afortunada. A ver, siempre te veo sola y esas cosas, de casualidad no tiene pareja o algo así. Sí, de hecho sí tengo un novio, pero es que estamos un poquito mal, porque es que él casi no tiene tiempo de verme, por el trabajo, la universidad, y no sé, la verdad es que he estado pensando en dejarlo. Yo necesito a alguien que me brinde tiempo y esté siempre para mí, aparte de que ahora me están gustando más mayores. Bueno, hija, mira, yo te voy a dar un consejo. Es bueno que tengas una pareja que vea el futuro, y mucho más importante, que crezcan juntos. Eso ya de mayores, como que no está en realidad. Date la oportunidad con él, verás que no te vas a reír. No tomaré en cuenta, mamá. Mi amor, ¿por qué no vas a ver si ya la comida está lista? Ah, sí, claro, claro, inmediato. Te vengo. Te vengo. Ya, ya, ya. Ay, amor, ¿pero ya es hora de irnos a trabajar? Sí, mi amor, pero lamentablemente creo que me voy a quedar. ¿Pero por qué? Es que me siento muy mal. Pero si tú no me habías dicho nada, ¿qué te sientes? Me da la cabeza y estoy así, me ha guiado. Creo que me voy a quedar un poco recusado aquí. Ah, bueno. Está bien, entonces. Creo que es lo mejor que te quedes así, descansas y eso. Sí. Creo que sí. Bueno, ya me voy a la universidad. Te voy un poquito tarde, ¿verdad? Está bien, mi amor. Cuídate mucho, sí. Bye. Bye. Brandon. ¡Brandom! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué te quedas mirando así a Josmery? A ver, mi amor, de verdad que te estás quedando loca. ¿Cómo yo voy a mirar a Josmery? Me quedé solamente pensando. ¿Pensando? Sí, eso fue lo que pasó. Estaba pensando y así que mejor deja de estar creando cosas donde no las hay. O sea, estuviste mal. Me quedé así, fue pensando. Sí, sí, y mejor vete para el trabajo. ¿Qué tal? Me voy a quedar aquí recostado solo. Hasta luego es mejor. Eso haré. Qué cansado. Qué rico que haré un masaje ahora mismo. Guau, mi amor. Qué suave están tus manos. ¿Te gusta? Mi amor. A ver, Josmery, ¿qué estás haciendo? No lo noces. Estaba dando un masaje rico. Era lo que querías, ¿no? A ver, pero es algo que tú no puedes estar haciendo. Tu mamá podría llegar en cualquier momento. A ver, Brandon, tú y yo sabemos perfectamente que mi mami no va a llegar a estas horas. Aparte de que ella está trabajando y no llegará en todo esto. Sí, pero tú sabes muy bien que eso no es débil. Y por qué no, no estamos haciendo nada malo. Bueno, pues hay mucho contrato y además tu madre yo la respeto bastante. ¿Y yo también? ¿Y yo también? Pues me parece. Mira, no va a pasar nada fuera de lugar o algo que los dos no queramos. Así que solamente déjate llevar y te prometo que la vas a pasar. No puedo dejarme llevar. Ya te dije que respeto bastante a tu madre. Mejor vete a tu cuarto o no sé. Bueno, está bien, pero al menos podrías hacerme un favor. A ver, depende. Bueno, mira, es que tengo algunas tareas de la universidad. Y yo no puedo hacerlas sola porque es que no sé. ¿Podrías ayudarme? Sé perfectamente que tú tienes más experiencia que yo. Bueno, sí, podría ayudarte. Pero es que hay un detalle. Es que tenemos que ir a mi habitación. Es que no, ahí no podría ser porque, como te dije, tu madre puede llegar en cualquier momento. Ya te dije, vamos a salir muchísimo antes de que ella llegue. Además, es que, bueno, es que ahí es que tengo los materiales y todo lo necesario para hacer mi tarea. Porque si lo hacemos aquí, entonces tendría yo que estar para aquí, para allá. Y se me hace un poquito complicado. Está bien, ya. Pero tiene que ser rápido. Bueno, está bien, sabía que no me vas a decir que no. Sí, sí, pero vete adelante, ya voy. No te tardes, ¿ok? Ok. Mi amor. Sí, mi amor. Mira, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Cuéntame. Es que es difícil así como expresarlo tan fácil, porque es algo fuerte. Brandon, no me asuste y dime ya qué es lo que está pasando. Mira, trata de tu hija. ¿Qué pasa con Yosmeri? Yosmeri se me ha estado insinuando. ¿Cómo de qué hablas, Brandon? Bueno, es lo que yo he podido notar. Según las señales que ella me da, todo me lleva a eso. Mira, ten cuidado si tú estás malinterpretando las cosas. Es que no estoy malinterpretando, mi amor. Te estoy diciendo. Yosmeri me tira una mirada. Es demasiado provocativa conmigo y siempre está buscando la forma de acercarse y de toparme y todo eso. ¿Qué es lo que me estás diciendo, Brandon? ¿Tú estás seguro de eso? Sí, mi amor. Y justamente te lo digo porque yo soy fiel a ti. Y también he llegado a pensar en que lo mejor sería que ella se fuera de la casa. Pero como es tu hija, me daría mucha pena tener controversia contigo y con ella y que nuestra relación se acabe por culpa de eso. No, no vamos a tomar decisiones así, en la ligera. Mejor yo me voy a sentar y voy a hablar con ella y voy a llegar a un acuerdo, ¿ok? Sí, sí, mi amor, por favor. Tú sabes que yo solamente quiero que nuestra relación fluya muy bien. Yo sé que sí, amor, yo también. No te preocupes, yo voy a hablar con ella, ¿ok? Por favor. ¿Yosmeri? Sí, mamá. Pero yo pensé que habíamos quedado en un acuerdo de que tu vestimenta iba a mejorar. Ese vestido está muy corto. Mamá, pero es que no entiendo qué es lo que quieres, porque esto está mucho mejor que lo que tenía la otra vez. Bueno, también quiero hablarte de otro tema. Sí. Mira, Brandon y yo tuvimos una conversación y es una conversación un poquito delicada. Ay, ¿qué tengo yo que ver en una conversación? ¿Qué hay de tu esposo? Bueno, él me dice que tú te le estás insinuando, sí, que te vistes y lo provocas. ¿Yo? Sí, tú. A ver, mamá, claro que no, es que yo sería incapaz de hacer algo así, de hacerte algo así a ti. Bueno, eso fue lo que él me dijo. Él me dijo que tú te le pasas modelando ropas cortas y provocándolo. Claro que no, mamá, él está mintiendo. O sea, está claro que él te va a decir lo que a él le conviene. O sea, no sé con qué intención lo está haciendo, pero está mintiendo. Ajá, entonces dime tú cuál es tu verdad. Mamá, la verdad, yo no quería decirte, pero el que se la pasa acosándome es él a mí. Sí, se me insinúa de mil maneras y la verdad yo me siento hasta incómoda viviendo aquí en tu casa. Pero yo no quería decírtelo y mira con lo que te salta, o sea, haciéndose la víctima. Mira, Yosmere, yo sé bien lo que está pasando aquí. Ajá, ¿y según tú qué es lo que está pasando? Bueno, le estoy por creerle a él porque es la hora y punto que tú no me dices nada. Pero ¿sabes qué? Puedes creerle a él, a mí no me importa. Pero la que se va de esta casa soy yo. Porque como claro, como él es tu esposo y lo prefieres a él, pues yo me largo. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién de los dos es el que está mentir? De verdad, tengo que descubrir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yosmere, ¿cómo pudieron hacerme eso? De verdad, Yosmere, ¿me estás engañando a mí y a tu madre con este imbécil? A ver, dejen el drama, no es lo que parece, si ya lo puedo explicar. Ay, no es lo que parece. Mira, ya, ya estoy harto de este drama. Sí, Yosmere y yo nos encontraron, nos gustamos. Ella y yo nos enamoramos, así de fácil. A ver, tú me vas a disculpar, Brandon, pero no nos enamoramos. Yo no me he enamorado de ti. Simplemente quería probarte y navegar en nuevas aguas y pues ya me di el gustito y ya no te quiero para mí. ¿Y tu barco no pudo nadar en otras aguas? ¿No? Pero de verdad. No puedes hacerme esto, ¿no? Qué descaro que tienen esta gente. Es que no lo puedo creer, ¿cómo fuiste capaz de traicionarme cuando yo te lo di todo? Te di la vida. Incluso te permití quedarte en mi casa después de adulta para que estudiara y así me pagas. ¿Y tú de verdad cómo fuiste capaz de hacerle eso a la señora Tamara con su propia hija? A ver, tú no tienes nada que ver con eso. ¡Claro que sí tiene que ver! Porque vaya que te vayas enterando, ¿eh? Que esta muchachita sí tenía novio y era un buen partidazo para venir a engañarla con un semejante basura como tú. Mira ahora mismo los dos se me van de la casa porque no lo quiero ver. No, mamá, es que tú no puedes hacerme esto porque sabes perfectamente que yo desde aquí me voy a la universidad y no tengo dónde más ir. ¿No pensaste en esto cuando te estabas revolcando con este? Es que él me obligó, mamá. ¿Qué te obligó? ¡Guau! Se notaba lo obligada que estabas ahí. Mira, te vas ahora mismo. Mi amor, mira, sí, muy bien se vio. ¡No me digas, mi amor! Les dije los dos que se vayan ahora mismo porque no sé de lo que podría llegar a ser. Bueno, está bien. Tranquila. Ya lo sé. No vaya a fracasar por estos dos descarados. Ay, Ronald. Tranquila, tranquila, Tamara. Pero de verdad, ¿cómo fueron capaces de hacernos esto? Tranquila.